La primera representación, que se lleva a término en el Teatro Principal de Zaragoza, se realiza en el verano de 1799. Casi 225 años han transcurrido desde entonces. Pero para conocer sus orígenes, tenemos que remontarnos a 1590. En ese año, en el solar que hoy ocupa al Banco de España, se inaugura la denominada por aquel entonces Casa de Farsas. Su estructura arquitectónica, recrea el típico corral de comedias, propio de la cultura española e inglesa. Nacida bajo los auspicios del Hospital Provincial de Nuestra Señora de Gracia, y del municipio zaragozano, tiene por objeto contribuir a la financiación de dicho centro sanitario, cuyos orígenes se remontan al año 1425, cuando el rey de Aragón, Alfonso V, otorga licencia para su construcción, convirtiéndose con el discurrir del tiempo, en uno de los cinco hospitales más importantes de España. Hospital y Casa de Farsas, comparten espacio en la Plaza de San Francisco, hoy Plaza de España. Pues bien, durante cerca de dos siglos, los zaragozanos acuden a ese espacio, objeto de sucesivas remodelaciones y diseños de nueva planta, para disfrutar de las últimas novedades teatrales. Es en el año 1769, cuando se levanta, en ese mismo emplazamiento, un magnífico teatro de diseño italiano, construido para dar satisfacción a las demandas de los zaragozanos, que cada vez muestran un mayor interés por la ópera. El nuevo y elegante teatro, con capacidad para 1.300 personas, abre sus puertas el 7 de septiembre. Desgraciadamente, nueve años después, se produce una terrible tragedia. En la tarde del 12 de noviembre de 1778, la Compañía de Ópera Italiana, del empresario Giuseppe Crous, actúa en Zaragoza. Integran el elenco ocho cantores, doce bailarines y los músicos. Se interpreta Artajerges, con música de Leonardo Vinci y libreto del poeta Pietro Metastasio. En la gala, están presentes destacados miembros de la nobleza local, y de la Administración Zaragozana. Alrededor de las seis y cuarto de la tarde, durante un entreacto, un imprudente mozo de bastidores, deja caer una vela sobre uno de los decorados, que comienza a arder. Los espectadores no son conscientes de la desgracia, pues los hechos están aconteciendo detrás del telón. Pero entonces, el primer actor aparece en el escenario, advirtiendo de que hay fuego, lo que provoca el pánico entre el público. El empresario, pensando que el fuego está controlado, tranquiliza a los presentes, que vuelven a ocupar sus asientos. Pero las llamas se propagan entre bambalinas, a toda velocidad. Las cuerdas que sujetan las arañas de cristal se prenden, cayendo éstas al suelo con gran estrépito. La gente, despavorida, trata de huir, empujándose unos a otros. El humo provoca los primeros desmayos. En el exterior, la población advertida del drama que se está viviendo, se moviliza con rapidez. El fuego ilumina toda la ciudad. Las campanas de San Gil tocan arrebato, al igual que las de la Torre Nueva. Son convocados albañiles, aguadores, carpinteros, y toda clase de obreros provistos de azadas, y espuertas. Los más osados, se internan en el Coliseo, tratando de rescatar a los desdichados que tratan de escapar del fuego. Algunas de las víctimas, se arrojan al vacío por la caja de la escalera. Pronto, el interior del edificio está lleno de cadáveres. Como consecuencia del siniestro, fallecen 77 personas, entre las que se encuentran el capitán general del reino, Antonio Manso. Miembros de la nobleza, y regidores de la ciudad. Otras 52 personas, resultan gravemente heridas. De todo lo acontecido, tenemos noticia fidedigna, por el relato que hace de los hechos, el cronista oficial de la ciudad, Tomás Sebastián Hilatre. Francisco de Goya, queda profundamente impresionado cuando conoce la noticia, de la que deja reflejo en un óleo de pequeñas dimensiones, titulado el Coliseo de Comedias de Zaragoza en Llamas. Aprovechando la conmoción de los zaragozanos, las fuerzas más conservadoras, se oponen a la construcción de un nuevo teatro, ya que consideran que en el mismo tienen cabida todo tipo de vicios, y depravaciones. Pero los regidores municipales, conscientes de que la ciudad necesita recuperar su larga tradición teatral, acuerdan la construcción de una casa de comedias, que sustituye a la desaparecida bajo las llamas. 21 años después del terrible incendio, el 25 de agosto de 1799, abre sus puertas el nuevo teatro. Al igual que sus predecesores, se ubica en el coso, en el llamado terreno de los graneros, de propiedad municipal. 225 años después, ese teatro, el actual teatro principal, sigue orgullosamente en pie, habiéndose convertido desde entonces, en uno de los focos de irradiación cultural, más relevantes de la ciudad de Zaragoza. Gracias. 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 Gracias.